y hacemos en este caso un llamado y lo hemos hecho en la representación del instituto pero ahora lo hacemos aquí a través de los medios un llamado al comité técnico que está revisando el proceso para que sin duda alguna se evite utilizar el voto electrónico remoto en tanto que no se encuentre un mecanismo de verificación de la identidad y que sean los métodos convencionales de voto en urna y el voto electrónico en sitio los que se puedan utilizar para ambos procesos tanto de presupuesto participativo como el proceso de elección de los comités ciudadanos el planteamiento es muy concreto y nuestra propuesta lo que busca es fortalecer la voluntad de los ciudadanos y no abonar a la desconfianza a la vulnerabilidad del proceso y que con ello pues quede claro que los votos de quienes están participando efectivamente pues sean los votos de los votantes y que no haya por ningún motivo alguna manipulación o robo de identidad que vulnere la decisión del voto.